¡Suscríbete al canal! En esta parte vamos desbloqueando nuevas imágenes a trozos cada vez que cavamos, que cultivamos o simplemente regamos flores Así que vamos a ver la forma más fácil de conseguir todos los recuerdos regando flores de una forma muy fácil, rápida y encima sin gastar nada de energía Así que chicos muy atentos y vamos a verlo Como bien sabéis en el apartado de recuerdos tenemos varias opciones que podemos desbloquear gracias a estar cultivando, a regar plantas y demás Las tendríamos justo en la parte de aquí abajo, debajo de los retales que vamos consiguiendo dentro de las casas y demás opciones De acuerdo, tendríamos todo esto que vamos a ir desbloqueándolo a medida que vayan avanzando en el juego Pero a partir de aquí como veis tenemos diferentes recuerdos que vamos desbloqueando Por ejemplo este que sería al excavar, vamos excavando y hay una pequeña probabilidad de que nos suelte un recuerdo Luego tendríamos esto que sería por cuidar del huerto Tendríamos esto para pescar Tendríamos esto para cocinar, que también serían las más difíciles pero también nos vamos a meter en ellas Luego para quitar espinas de la noche Tenemos varias de acuerdo, tenemos un montón para todas las actividades Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en estas Que serían de encuentrafragmentos de recuerdos regando flores Algo que podemos hacer muy rápido Incluso si os quedáis hasta el final del vídeo Vamos a ver como hacerlo de forma automática Es algo que no recomiendo No es que sea baneable ya que el juego no tiene multijugador y demás Pero bueno, si que tenéis una pequeña opción de baneo Ya que estaremos usando programas externos, mandos externos y demás Pero bueno, sin más ¿Veis todas las opciones? Como veis tenemos un montonazo de imágenes que vamos a intentar desbloquear De hecho en el vídeo de hoy me gustaría desbloquearlas todas O quedarme muy cerquita de desbloquearlas todas Simplemente para ver el tiempo que podemos tardar en conseguirlo Así que chicos, vamos a ver como conseguirlo de una forma super rápida Nos vamos a centrar en la opción de regar flores Y para ello nos vamos a ir al interior de la casa Porque por si no lo sabéis Dentro de la casa podemos plantar flores Lo bueno de estar dentro de la casa es que por hacer acciones No nos gasta la estamina Lo único que vamos a hacer, como veis Es colocar las flores en el suelo Ahí estaría Y vamos a ir colocando varias de diferentes tipos Da igual la cantidad de flores que coloquéis Y las que coloquéis Como veis simplemente le clicamos y colocamos en dejar Y automáticamente se colocan todo el stack de flores Lo más cerca posible de nuestro personaje ¿Veis? Estaría algo así Son demasiadas Ya os aviso que simplemente con una esquina de la habitación Lo vamos a poder lograr sin ningún problema ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues básicamente nos equipamos la regadera Nos colocamos en un sitio donde enganchemos varias flores a la vez Y nos vamos a poner a regar Más o menos cada minuto o dos minutos Vamos a desbloquear un recuerdo Lo vamos a ver Nos vamos a quedar hasta que esto funcione Y empiecen a expulsar estos recuerdos Todo esto si lo hiciéramos en el exterior La verdad es que tardaríamos muchísimos días en poder conseguirlo Poder regar las flores y demás Sabéis que las flores se pueden regar una vez están Con muchas buscadas Como cuando lo necesitan Así que vamos a ver si no tarda mucho En saltar el primer recuerdo Es una forma bastante rápida Para todos aquellos que queráis ir un poquito más deprisa En todo el tema de desbloquear Los recuerdos Aunque de momento No influye en nada en el juego Es decir, por mucho que desbloqueemos Y completemos todas las imágenes De momento no tenemos más opciones Recordad también que el juego está en Early Access Acceso anticipado Y por lo tanto Hay muchísimas opciones del juego Que todavía no están implementadas Y que no lo estarán Hasta que el juego esté completo Que imagino que será en 2023 Cuando va a ser gratis Para todas las consolas y ordenador Como veis Acaba de saltar ya el primer recuerdo Es bastante fácil Lo único que tenemos que ir haciendo Es ir clicando en mi caso Que estoy en PC con el ratón Vamos regando Esto lo podéis hacer Mientras estáis viendo una serie Una película Cualquier cosa Que estáis tirados en el sofá En la cama Os ponéis aquí Y os ponéis a regar Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un pequeño corte Voy a calcular Más o menos Cuánto vamos a tardar O cuánto vamos a conseguir En un total de 15 minutos Haciéndolo manualmente Simplemente clicando nosotros El botón para regar Y luego veremos Las formas automáticas Aunque ya he dicho Que no son recomendables Y qué beneficio Y cuánto tardamos Así que chicos Me quedo por aquí Un ratito más Y nos vemos cuando Estemos más avanzados Han pasado Más o menos Unos 20 minutos Como veis He reducido La zona del riego Para no tener que moverme Lo he puesto Simplemente en esta esquina Y he conseguido Bastante recuerdos De hecho ya tengo La habitación Casi completa Me están saliendo pocos Yo creo que Por la cantidad De espacio ya ocupado Y lo único Que deberíamos De ir haciendo Ahora sería Ir recogiendo Todos los recuerdos Pequeña recomendación Y es que No todas Las burbujas De recuerdos Van a contener Recuerdos Sino que también Nos van a dar Monedas Está la posibilidad De que nos den O bien un recuerdo O bien una moneda A medida que vayáis avanzando Y que tengáis Desbloqueadas ya Muchísimas fotos Os van a dar Muchas más monedas No os hagáis ilusiones No os vais a hacer ruko Creo que te dan Un total de 10 monedas Por cada uno De los recuerdos Pero bueno Tenéis que tenerlo en cuenta No os desesperéis Hemos hecho la primera Unos 20 minutos Como veis Ya estoy desbloqueando Las imágenes Por regar flores Vamos a ir a por la siguiente Otro recuerdo Es un proceso Bastante largo Porque tenemos que comernos Esta animación Al completo Pero como veis Al menos al principio Casi todas ellas Nos van a ir desbloqueando Flores Y recuerdos Flores no Perdón Recuerdos Ya tenemos el de la cenicienta Con dos piezas Vamos a continuar Aquí ya desbloqueamos Otra Y lo vamos a ir haciendo Ahora voy a hacer Otra prueba Voy a probar Las opciones automáticas Que tendríamos Y a ver Que conseguimos con ella Como ya os he mencionado Existen varios programas Y mandos Los cuales nos permiten Hacer esto de forma automática Yo ahora mismo estoy probando Esto en la versión de PC Y he usado El autoclicker Un programa que básicamente Se encarga de hacer clic Al botón que nosotros seleccionemos Yo le he dado al ratón Lo he colocado Delante de las flores Y automáticamente Se ha puesto a regar Mientras yo hacía otras cosas Por mi casa Y aprovechando un poquito El tiempo Eso sería para la versión PC ¿Qué pasa con la versión consola? ¿No podéis hacerlo de forma automática? Si podéis Si recordáis Yo me compré Un mando para la Nintendo Switch La cual tiene Aparte de todos los Amiibos Que existen Para la Nintendo Tiene la opción O el botón de Turbo Algo que ya probamos También en el juego de Pokémon Para hacer cosas automáticas Y también funciona muy bien Simplemente lo programáis Con el botón de riego Os colocáis delante de las flores Le dais al botón Y automáticamente El mando Se encargará De hacer el autorregado Mientras vosotros Hacéis otras cosas Y tardado Más o menos El mismo tiempo Para llenar la sala Habré tardado Unos 15-20 minutos Vamos a tirar más Para los 20 De hecho Llevo casi dos horas Haciendo pruebas Mirando que todo funcionara De que no fuera Algo ocasional Y demás Ahora ya Como estáis viendo Me están dando Muchísimas monedas Ya estoy completando También muchísimas Ya de las fotos Pero no me dan Ninguna recompensa Por ello Por fin estoy ya Completando Las últimos O los últimos recuerdos Que tenía Me quedarían estos dos Vamos a ver si tenemos suerte Bien Otro del Rey León Desbloqueado Así que genial Otro recuerdo En unas dos horitas Más o menos He desbloqueado Casi todos Los recuerdos Regando flores Vamos a ver también La opción Ha funcionado bastante bien Os he dicho ya Y os he comentado Lo del autoclicker Para PC Y los mandos Con el botón de turbo Que también funcionan bien Si ya queréis usarlo No queréis usarlo Eso ya es vuestra opción Yo lo he usado simplemente Para grabar el vídeo Aunque no es una de las opciones Que más me gusten en el juego Vamos a ver cuántos recuerdos Y cuáles de ellos Hemos ido ya desbloqueando Gracias a este truco De hacerlo dentro de casa Como veis Tenemos ya la de Maui Al completo Tendríamos Uy La de Ratatouille Que me quedaría solamente una pieza Pero ya siendo las últimas Está costando bastante Tengo también La de la Bella y la Bestia Completa Bastante bien Que más Que más Que más Tenemos la de Romper Ralph También completo Justo de la De la 2 Cuando se mete en internet Y demás La de la Cenicienta Que también la tendríamos completa Una forma bastante rápida De completar todas estas memorias O recuerdos Tendríamos el del Rey León Bien De la Sirenita Creo que era No La Sirenita no tenía Pero Frozen Si me quedaría esta Una última pieza También para Para completarlo Luego de Enredados También tendríamos esta Que me falta una de las piezas También para tenerlo completo Más o menos Han sido unas dos horas Tengo el de Toy Story Que esta ya la tendríamos completa Bastante guay Bastante bonita Sabéis que es mi película Favorita Sin duda Luego tendríamos la de Mickey También ya al completo Y ya estaría Hemos completado Casi todas las imágenes O todos los recuerdos Disponibles Por regar flores Tenemos un montón De recuerdos Por desbloquear Y es algo Que vamos a tardar Bastante tiempo En poder conseguirlo todo Ya que bueno Este ha sido bastante fácil Pero por ejemplo El de cultivar Que me he hartado Tengo todos los logros Ya conseguidos De cultivar Todavía estaría Un poco verde Y no he conseguido muchos Así que Vamos a tardar Vamos a tardar muchísimo tiempo Sobre todo el de pesca El de cavar Estos suelen ser Bastante costosos Y el de cocina Que también cuesta bastante Ya que Tengo todos los platos De cocina desbloqueados He cocinado un montón Y recuerdos de cocina He conseguido Más bien pocos Así que No está mal Al menos que nos echen Una pequeña mano Para desbloquear Todos los recuerdos Que tendríamos Regando flores Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir La mayor cantidad De recuerdos Aprovechando El poder plantar Flores dentro De nuestra casa No gastar Estamina Mientras estamos regando Que eso es una ventaja Lo podemos hacer De forma bastante Automática Ya depende de vosotros Si queréis usar Programas externos Mandos y demás Pero bueno Simplemente Usándolo con la consola A la mano Mientras estamos viendo Una serie Lo único que vamos A tener que hacer Sin mirar la pantalla Es pulsar un botón Así que tampoco es que sea Algo muy muy complicado Yo sigo por aquí Desbloqueando Voy a ver si consigo Las tres piezas Que me faltan Para terminar Y completar Todas las imágenes De regar flores Y poquito más Ahora sí que sí Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal!